Surgían de las sombras y desaparecían en la luz. Fuera del muro, su reputación perduraba en tierra de nadie, como una mortaja de miedo, un arma mucho más eficaz que el latón o el acero. Merrick y Keegan eran los hombres de los que hablaba mi padre, los ghosts. Se habían atrevido a enfrentarse a ellos. Iban a Santiago en busca de su hombre, Ajax, Ghosts. Solo nos los habíamos imaginado. Ahora estábamos decididos a ser uno de ellos. Bien, telefranco tirador activado. Miriam René, hay que encontrar a Ajax. Amplíe la vista del estadio para verlo mejor. Más enemigos, sigan buscando. Miren la tribuna de prensa. No está en el terreno. Allí, a las doce, amplíe la vista. Justo ahí, amplíe. Es él, es nuestro hombre. Lo trasladan, hay que irse. ¿Qué pasa con los refuerzos? ¿Por qué cree que está aquí? Viene un convoy. Coja y lanza granadas. Hay que activarlas para que detonen. Aquí vienen, marquen los camiones. Impacto. 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 ¿Cómo voy despejado? Vámonos. Parece que se ponen en marcha. ¡Pasa algo! Muy bien, montemos. ¡Muy bien! 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 ¡Miré y aprenda, chico! Trasladan a Ajax, así que nos estamos quedando sin tiempo. Nos atacaremos en el hong y abrataremos desde allí. Llegando a la puerta. Vuelen las manos, ¿están listos? Vuelen las manos, ¿están listos? La espérinflicia del robo. Vuelen las manos, ya, trajez. Vuelen. ¡Vuelen las manos! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Se haya levantado! ¡No se deje atrapar! ¡Vaya que está delante! ¡Blanco al brazo! ¡Vale! ¡Blanco al brazo! ¡Enemigo al brazo! ¡Disparen! ¡Cúbranme! ¡Ensigo lo veo! ¡Rápido! ¡Antes de que lleguen más! ¡El brazo está cerca! ¡Acabemos! ¡Se ha acompañado a nuestro alrededor! ¡No puedo disparar! ¡Suscríbete! ¡Ajax no aguantará eternamente! ¡Ajax debería estar aquí! ¡Listos para disparar! ¡Ajax debería estar aquí! ¡Listos para disparar! ¡Vamos! ¡Ajax debería estar aquí! ¡Atenemos cuando dispare! ¡Atenemos cuando dispare! ¡Lo sigo! ¡Vamos a matar! ¡O A las doce! ¡O A las doce! ¡A la izquierda! ¡¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡No haces nada! ¡No está aquí! ¿Dónde está? ¡Lleva a ese taparro de aquí! ¿Dónde se lo han llamado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé por dónde está. Tiene su rastro. ¡Vamos! No, no, yo no... ¡Elimina esos RPG con el telefranco tirador! ¡RPG! ¡Despejado! Quédese con Riley, nos llevará hasta Ajax. ¡Vámonos! ¡Llegarán refuerzos en cualquier momento! Patrullas enemigas. Sobre una docena de equipos. No hay tiempo para eso. Máscaras antiguas. Lanceras bajo la puerta. ¡Lanceras bajo la puerta! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Están justo ahí! ¡Ahí mismo! ¡Ha caído! ¡Agrimíñelos! ¡Fuego de cobaltura! ¡Recibidos! ¡Encimidos! ¡Fuego de cobaltura! ¡Para la puerta! ¡Por ellos! ¡Fuego de cobaltura! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayax! ¿Cómo estás? ¡Muy mal! ¡Hijo de perra! ¡Ajax! ¡Vamos! Rourke... fue Rourke... Va... a por... Miren... ¡El muro! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Ayax! Ha muerto... ¡Joder! Beric... tiene que venir a ver esto... Preparen su traslado... Es una lista... ¿Ahora? ¡Rourke quiere matar a los costos! ¿Quién coño es Rourke? ¡No hay tiempo, chico! ¡Están llegando y hay que irse! ¡Gigan, tráiganlo! ¡Nos vamos ya! ¡Ya! Lo han hecho bien... ... pero tienen que volver a Los Ángeles... ¡Ya! ¡Ya viene a Estadio! ¡Nos tricópteros son nuestro medio para salir! ¡Nos nos llevaremos hacia el otro extremo del campo! ¡Esa es la petralla! ¡Gora! ¡ można! ¡Vamos, vamos! ¡Lóbranos! ¡Ven los huevos de cobertura! ¡Logamos! ¡Gracias! ¡Me esperamos! ¡Estamos bien! ¡Ahora vuelve a recharse! ¡Se va el transporte! ¡Reilly! ¡Abra el paso al helicóptero! ¡Abra el helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Cúbranos con el telecranco tirador! ¡Elimite las torretas! ¡Espare los camiones! ¡Bando! ¡Aquí Viking! ¡Hemos conseguido un helicóptero enemigo y volvemos a la base desde el sur del muro! ¿Me recibe? ¡Buffet! ¡Nogan! ¿Me escuchan? ¿Papá? Tenemos una división entera de la generación avanzando sobre Fort Santa Mónica. ¡Tienen que volver rápido! ¿Papá? ¿Papá?